Lo que estamos viendo está a 8 kilómetros de la capital federal en Quilmes. Está separado de Avellaneda por la calle Lynch. Señora, usted vive enfrente. Enfrente de esto, que realmente ya es un desastre, que estamos necesitando que nos ayuden, porque la municipalidad ya no nos ayuda y fuimos varias veces. Y esto está justo en el límite entre Quilmes y Avellaneda. Entonces nosotros queremos que limpien este basural, porque hay muchas ratas, moscas, inclusive allá hay todo un depósito de cuero que está en todo un estado de putrefacción y necesitamos la ayuda de todos, porque nosotros estamos todos los vecinos reunidos, pero en la municipalidad no tenemos eco en ellos. Aparte es peligroso, señora. Es peligroso porque acá, entre estos basurales, se encuentran delincuentes y lo único que falta acá es que empiecen a volar cocotrilos. Después hay todo, moscas, basuras, perros sarnosos, rabiosos. Es insólito esto. ¿Por qué llamaron al canal, señora? Y para ver si nos ayudan, alguna autoridad nos hace un poquito caso. De verano las moscas no nos dejan vivir, porque verdaderamente no se puede abrir la puerta. Si usted quiere comer un asadito afuera no puede, porque se vienen todas las moscas, el olor, hay que vivir a puerta cerrada. Y no es posible, nosotros pagamos impuestos y cumplimos como ciudadanos. Me parece que lo lógico es que este problema no tomen una solución. Señora, eso es una curtiembre. ¿En qué los perjudica? En lo que usted lo puede ver por sus propios ojos, nos perjudican todo. No podemos estar afuera por el olor. No podemos combatir la mosca con nada. Usted sabe los productos para combatir la mosca, lo caro que está, y a veces no se pueden y no podemos vivir porque verdaderamente tenemos que estar encerrados adentro. Hay días que usted limpia, tiene que cerrar puerta a ventana, haga calor, haga frío, usted no puede salir afuera. Acá hay criaturas, hubo muchos casos de hepatitis, muchas enfermedades viróxicas que no sabemos de dónde vienen. Es todo de esta inmundicia que nos ponen acá enfrente. Señora, ¿dónde estamos? Estamos, exactamente, abarca todo. La calle, Casa Cuberta, hasta Raposo, son cuatro cuadras. Lynch, entre Casa Cuberta... Cuberta, Cangallo y Raposo. Gracias.